¡Adelante! ¡A toda máquina! ¡Estamos juntos de aventuras! ¡Probablemente sea Barbie! ¡Hola! ¡Volveremos pronto! Barbie dijo que el clima está empeorando. ¡Eso es cierto! ¡Mira las olas! ¡Mmm! ¡Deberíamos volver! ¡No podemos! ¡Atrajemos en esa isla! ¡Espero que no nos estrellemos! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Kevin! ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¿Qué ha pasado con nuestro barco? ¡El teléfono no tiene señal! ¡Veamos qué hay en esa isla! ¡Hace mucho calor! ¡Necesitamos encontrar algo de agua y comida! ¡Oh! ¡Cocos! ¡Creo que escucho una cascada! ¡Oh! ¡¿Cómo puede abrirlo?! ¡Oh! ¡¿Cómo puede abrirlo?! ¡Agua! ¡Kevin! ¡Ven aquí! ¡No da tanto miedo aquí! ¡Golpeémoslo contra la piedra! ¡Es fuerte! ¡Debería intentarlo de otra manera! ¡Oh! ¡Eso ha sido demasiado difícil! ¡Lástima! ¡Intentemos encontrar algo más! ¡Plátanos, por ejemplo! ¡Mmm! ¡Está vacío! ¡Aquí también! ¡Quizás en los arbustos! ¡Está vacío! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Oh! ¡Veo un plátano! ¡Es mío! ¡Es inútil! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Un sándwich! ¡Alguien ha estado aquí! ¡Oye! ¿Quién hay? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Estaban aquí! ¡Ahí estáis! ¡Barbie! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Fui tras vosotros cuando se perdió la señal. ¡Estamos salvados! ¡Sí! ¿Puedo comerme este sándwich? ¡Claro! ¡Vamos al barco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Es tan sabroso? ¡Quiero ese plátano! ¡No puedes hacerlo! ¡Hasta que le preguntes! ¡Ella es casi mansa! ¡Oh no! ¡Ven aquí! ¡Veamos! ¡Quiero llevarte a casa! ¡Esa fue una aventura increíble! ¡Es hora de volver a casa!